Bueno, como les conté, mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy director de la ONG Hiperderecho y yo les quiero hablar sobre derechos humanos, sobre cómo los derechos humanos en internet pueden ser afectados por unas normas en particular. Estas normas, en este caso el dato que he elegido son las normas sobre derechos de autor. Y no les voy a hablar, como que muy teóricamente, les voy a hablar de un peligro real que acecha nuestro país, que es la próxima modificación a la ley de derechos de autor. Nuestra ley de derechos de autor es una ley del 96 y a lo largo del tiempo ha pasado por varios cambios y como les comentaba Oscar, el último TLC que firmamos con Estados Unidos, no se obliga a introducir algunos cambios. Algunos de esos cambios ya los hicimos, hay unos cambios que están pendientes y yo creo que esos próximos cambios pueden poner en riesgo la libertad de expresión y creación, la privacidad y la libertad de empresa, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Lo pueden poner en riesgo en la forma de la ley de limitación de responsabilidad, es un nombre largo, pero básicamente esa es la ley que va a salir en estos meses. Y esa es la ley que yo creo que puede poner en riesgo a estos derechos fundamentales. Ahora, ¿qué diablos es esta ley? Si ustedes, ojalá que no sean nadie en el caso de la sala, y estoy seguro que esta es una facultad de derechos, y todos ustedes son muy probos, pero si ustedes conocen páginas como GroupShark o, bueno, en general, estas páginas son legales, o en YouTube, se habrán dado cuenta que la mayoría de veces cuando ustedes acceden a contenidos protegidos por derechos de autor, son usuarios los que ponen los contenidos, ¿no? Es decir, en estos foros siempre hay un nick de un fulano que se le ha compartido el disco, no sé, en The Pirate Bay siempre hay un nick también que es el que ha subido tal archivo. Significa que el esquema al que estábamos acostumbrados de alguien que tiene un servidor y él solito distribuye las cosas, digamos, donde hay un solo agente y un solo receptor, en el mundo real casi casi ya no se verifica, ¿no? En internet más o menos lo que sucede es que hay un montón de servidores y un montón de usuarios y finalmente una ecuación compleja de estos servidores y usuarios son los que hacen que yo pueda bajar algo. Es decir, por ejemplo, cuando yo me bajo algo de un foro, probablemente, imagínate si me bajo el último disco de Daft Punk, que ya no es tan nuevo, estaría ya no tarde de la moda, pero si me lo quiero bajar, probablemente el disco está alojado de Mediafire, entonces ahí tienes un agente, que es el que da el alojamiento, ¿no? Luego lo llevo a él a través de un foro, imagínense que llegaron a viajar a Argentina a Juárez, que ahí tienes un que es muy actual, ahí tienes otro tipo que es el que pone el foro. Y luego yo estoy usando algo que es cuando me casa, entonces ahí tienes un nuevo intermediario que es telefónica, claro, etcétera. Y de repente yo llegué a eso gracias a un buscador, que puede ser Google, entonces tienes un nuevo intermediario. Entonces imagínense, mientras antes era como que así, ahora tienes esto, ¿no? Y finalmente, realmente quien está detrás, o sea, si tú te has puesto a buscar responsables, realmente quien inicia todo esto es un usuario, un usuario que de repente es uno que repió el disco y lo subió a Mediafire, otro que lo encontró y lo armó este post en el foro, etcétera. Y como esto es una figura de derecho, yo soy abogado, hay que, si ustedes han llevado responsabilidad civil, saben que para determinar quién es responsable cuando hace algo, hay que analizarlo según las normas de responsabilidad civil, ¿no? Y las normas de responsabilidad civil siempre nos dicen que hay que ver quién genera el daño, quien genera un daño es obligadamente misarlo. Entonces, en el escenario antiguo era muy fácil saber quién había generado el daño, era el dueño de la página web. Imagínense que yo tenía en los noventas una página que se llame musicashakira.com y yo subía todas las músicas a mi servidor, entonces era muy sencillo, fulano o tal es el culpable. Sin embargo, ahora que hay foros y más páginas web, bueno, redistribución de contenido, no se sabe quién es el culpable, porque hay un usuario que es el que empieza, pero hay otros que están en la cadena intermedia, que no se sabe qué responsabilidad tienen o no. Esa duda es una de las grandes preguntas que tiene que ver cuando está el derecho a autor moderno. Nadie tiene la respuesta, hay muchas aproximaciones al asunto. Y básicamente la solución a la que se ha arreglado en muchos países es reconocer que existen estos fulanos que están en la mitad del fenómeno de la piratería en internet, que de repente muchos de ellos, su negocio, por ejemplo, en el caso del alojamiento, es simplemente brindar alojamiento. O sea, si tú quieres tener una página web, yo te abro mi servidor y dejo que pongas todo ahí esto y te cobro por ello, pero yo no me voy a poner a ver qué estás alojando en mi servidor. Entonces, las leyes han reconocido esto y han dicho, bueno, no podemos ser tan locos de decir que todos son responsables. Hay que establecer una regla. La regla es la siguiente. Estos tipos no son responsables siempre y cuando cumplan con una condición. Esa condición es lo que les ha hablado, que se llaman los procesos de notificación y bajada. Básicamente es lo siguiente. Las leyes le dan a un titular de derecho de autor, que puede ser un artista, pero puede ser una sociedad de gestión colectiva, puede ser una editorial, etc. El derecho de enviar una notificación a estos intermediarios. Que ya les dije, puede ser el foro, puede ser telefónica, puede ser cualquiera que sea a la mitad. Diciéndoles, ¿sabes qué? Yo he visto que en tus redes está sucediendo tal cosa. Y la ley regula cómo tiene que ser la respuesta de este intermediario. En algunos casos, el intermediario ha estado obligado a retirar el contenido, a cancelar una cuenta del usuario. Hace unos meses había la inclusión sobre si se podía incluso desconectar usuarios de internet, identificar al usuario. Entonces, aquí, este es el punto en donde yo les digo que entra la afectación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo que puede hacer el intermediario es retirar el contenido, dar de baja al usuario, desconectar al usuario, identificar al usuario. Entonces, si el intermediario tiene tantas potestades, importa mucho cómo se genera la notificación. ¿Por qué? Porque si el intermediario no obedece a esto, es responsable. Imagínate si le llega a MIA Fire, el aviso. Acá vamos a descubrir que el nuevo disco Miley Cyrus está siendo compartido a través de sus servidores. Entonces, tienes tanto tiempo para bajarlo. Y si el intermediario decide no hacerlo, es solidariamente responsable de la confracción a los derechos humanos. Entonces, un poco a poco están contra el espacio y la pared. Entonces, realmente, la gran pregunta en este esquema no es a quién se aplica a los intermediarios, etcétera, o qué es lo que deberían ser los intermediarios, sino cómo se generan las notificaciones. Es lo que les hablaba Oscar. Hay veces que esta puede ser privada y hay veces en las que esto necesita de un control estatal, ya sea judicial o administrativo. Entonces, acá es donde yo levanto la alerta de que una mala implementación en Perú de este sistema puede afectar la libertad de exclusión, la privacidad o la libertad de empresa. Les voy a poner unos ejemplos, porque de repente no me han entendido bien en el dibujito. Respecto a la libertad de expresión y creación. Por ejemplo, imaginémonos la página IDL Reporteros. Es una página de Gustavo Riti y sus reporteros que hacen turismo y un designación muy bueno, muy documentado. Y por ejemplo, una de las cosas que hicieron el año pasado, parece que fue el año pasado, el anterior, es levantar un reportaje sobre el vicepresidente reuniéndose en un restaurante para negociar una intervención policial. Es algo que tiene muchos visos de un favorecimiento ilícito, una corrupción, etcétera. Entonces, sale la noticia y IDL Reporteros lo publica exclusivamente en su página web. Y el problema de estos sistemas es que este tipo de contenidos pueden verse afectados por excusas de derechos de autor cuando en realidad lo que quieren es censurarlos. Imaginemos, esta es la foto real del reportaje. Se dan cuenta que hay varias fotos ahí, ¿no? Imaginémonos que una de esas fotos pertenece a un fotógrafo. Imagínense que es el fotógrafo del grupo del peruano, un grupo del Estado. Entonces, este fotógrafo no ha dado nunca su permiso para que su foto aparezca en esta página. Simplemente lo que debe haber hecho la reportera o el reportero de IDL Reporteros es bubleado el nombre de todas las personas estas y hacer una fotocomposición con sus caras. Realmente, y simplemente lo que el fotógrafo hace es, se da cuenta que está esto y probablemente alguien recurre a él y le dice, mira, ¿sabes qué? Ven y llamamos a la oficina del presidente y acaba de salir ese reportaje y creemos que sería, hemos descubierto que hay una forma de simplemente bloquear la página o que la página se levante. Y es que tú acciones tu derecho por infracción del hecho de autor, contra, IDL Reporteros por haber usado tu foto. O sea, no por haber usado el texto, sino por la foto. Entonces, el fotógrafo lo que hace es accionar este mecanismo del que les venía hablando y el fotógrafo envía la notificación. La notificación es recibida por quien sea que le provee el hosting ahí de los reporteros o de repente quien les provee el nombre de dominio. También podría ser esto. Y alguno de estos está obligado a actuar y puede solicitar que, por ejemplo, la página de IDL Reporteros se levante. Entonces, obviamente, hay un escenario de abuso y eso pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Ha sucedido que en muchos casos con fines políticos. La censura de los fines políticos ha terminado dándose, utilizando el derecho de autor como excusa. Hace poco, bueno, parece que fue hace unos años, en México también hicieron algo así. No sé si ustedes vieron la película de Rudy Cursi con Gael García Bernal y Diego Luna, donde Gael García Bernal hace una versión ranchera de I Want You To Want Me. Bueno, había una versión ranchera de una película. Hicieron una parodia de esta canción, que fue una canción muy famosa, con Borlando Soy Un Político. Y lograron que ese video que fue subido a YouTube se baje de todos los lugares donde había sido subido, argumentando infracción a los derechos de autor, cuando en realidad quien accionaba todo eso, digamos, en la sombra era un político que no quería que se burlen de él en Internet. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que nos preocupa es que la notificación en estos tres escenarios, cuando es privada, puede tener muchos abusos. ¿Ok? Porque finalmente, cuando es privada, es el titular del derecho de autor yendo donde una empresa, que la empresa es una empresa de tecnología, que no tiene abogados, que no es un negocio, y evaluar demandas de derechos de autor. Entonces, esta empresa de tecnología no tiene ni el tiempo ni las ganas de determinar si hay un uso lícito en la obra. Por ejemplo, si se trata de una cita, si de repente es un tema de censura, o si realmente hay un uso infractor. Esa tendría que ser una decisión que la tome un juez, o por último, que la tome Indecopy, pero no tendría que ser una decisión que tome un privado. ¿Ok? Es equivalente a imaginarnos que en una librería, el señor, el dueño de la librería, tendría que leerse todos los libros para ver cuáles están plagiados y cuáles no. O sea, es así de loco. Sin embargo, así es como funciona en Estados Unidos. El TLC, Perú-Estados Unidos, nos obliga a tener una norma de esta naturaleza, pero nosotros tenemos el espacio de decidir si puede ser pública o privada la notificación, si es necesario que intervenga un juez, como sucede en otros países. Por ejemplo, en Chile tienen el mismo TLC que tenemos nosotros, y ellos son jueces a la mitad. Y es solo a través de un juez que tú puedes lograr que se accione este mecanismo. Acá, esa es la decisión que va a tomar en los próximos meses el Estado peruano, y eso es un riesgo real que tenemos. El otro riesgo es el de la privacidad. Algo adelantó también Oscar, y es que a través de las redes sociales y a través de Internet uno no solo comparte mensajes públicos. Por ejemplo, ahora en la mañana busqué el DB de Rip en Twitter y mire toda la piratería que encontré. Imagínense que alguien descubre esto. Entonces dicen, ¿sabes qué? En este esquema de notificación y baja de contenidos, yo creo que estos intermediarios podrían hacer algo más. Entonces, de repente ya no solo los obligo a actuar a propósito de mis notificaciones, sino también a introducir mecanismos automáticos que filtren ciertas cosas. Si ustedes alguna vez han tratado de mandar a través de Facebook un enlace a The Pirate Bay, creo que no lo van a lograr. Entonces ya hay una serie de robotitos fiscalizando nuestras comunicaciones, impidiendo que nosotros hagamos ciertas cosas. Pero podrían ir mucho más allá. Es decir, una vez que la ley les abre la puerta o obliga a los intermediarios a mirar todo lo que envían sus usuarios para ver qué cosa infringe los derechos de autoridad y qué cosa no, le abren la puerta a una serie de fiscalizaciones no deseadas y vulneraciones a la privacidad. Realmente, ¿no? Y nuevamente, los usuarios no queremos eso y las empresas tampoco lo quieren, porque si tú eres una empresa o un servidor pequeño, tienes que hacer un montón de cosas y tiene que incurrir un montón de costos para hacer eso, ¿no? O sea, digamos, la privacidad de las comunicaciones en internet también es en riesgo a propósito de una mala implementación de este sistema. Y lo otro que les comentaba también tiene, que también está en riesgo es la libertad de empresa, que es un derecho constitucionalmente reconocido y que no solamente se trata de poder hacer el tipo de empresa que tú quieres, sino también de llevarla como tú quieres dentro del marco legal y sin regulaciones excesivas que afecten tu objeto social de manera que los neutralicen, ¿no? El TSE tiene una larga lista de jurisprudencia al respecto. ¿Qué pasa? Si nosotros implementamos mal este sistema, le vamos a poner unas normas muy altas para cumplir a los servidores que están a la mitad, ¿ok? Y esto de repente no le preocupa para nada a los servidores grandes, o sea, quizás al comercio no le preocupa o quizás a las mulas no le preocupa, pero sí le preocupa a los pequeños servidores o a los emprendedores. O sea, si ustedes tienen algún amigo que está tratando de hacer una empresa en internet o ha tenido algún emprendimiento en internet, probablemente estas leyes van a tener que ver con su emprendimiento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que va a hacer camisetas, entonces la gente sube los diseños y él imprime las camisetas. Él va a tener que cumplir con esto, y va a tener que gastar un buen billete en contratar a un abogado, en de repente desarrollar un sistema que identifique los contenidos infractores. Y eso ¿qué va a significar? Que solamente los servidores grandes, los grandes actores en el mercado van a poder cumplir con esta regulación. Y los chiquitos, los pequeños o los que recién están empezando y quieren ser grandes, no lo van a poder hacer y de repente se van a desanimar de entrar. Y si tenemos normas que desaniman a los actores a que entren en el mercado, finalmente todos perdemos porque al haber menos competencia hay menos calidad en la oferta. Hay menos calidad en la... nos estamos prohibiendo de utilizar de repente el próximo, no digamos Google, pero digamos el próximo GroupShark, pero bueno, de repente no va a salir por culpa de una mala norma de este tipo. Y vemos, hay casos de lugares de países donde simplemente va bien esta norma, que tiene realmente un efecto directo en la cantidad de empresas que se crean, en las inversiones que atraen al país. Esto... Entonces yo creo que nuestro problema, que era el problema que yo he identificado, que era esta ley de limitación de responsabilidad de los proveedores en Internet, que es una ley que el Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad de interrector de los resultados de libre comercio, está preparando. No sabemos todavía qué dice. Yo creo que ese problema realmente también es una oportunidad. Es una oportunidad para defender nuestro sistema. Como decía Óscar, realmente ese sistema funciona bien en Estados Unidos. O sea, realmente no funciona bien en Estados Unidos, pero imaginemos que funcione bien. O sea, el ecosistema de consumo cultural en Beverly Hills o en Brooklyn es totalmente distinto de Surquillo o San Miguel. Entonces, al mismo tiempo, los pactos internacionales que tienen países como el nuestro, la tradición de derechos humanos que defendemos, es mucho más intensa también que el proceso de bioproceso. Por lo cual nosotros creemos que al momento de implementar esta norma, lo que todos como usuarios de Internet debemos cuidar es que no se deje de lado el Estado, que no se privatice ese sistema de administración de justicia. Porque en buena cuenta es eso. En buena cuenta hay unas empresas que ven que sus derechos se afectan en línea. Entonces, ellos están haciendo un lobby maldito en todo el mundo para lograr que sea absolutamente privado. Para lograr que sea tan sencillo como una carta notarial. Y están convenciendo a países de ingresos medios como el nuestro para establecer estos sistemas privados y echar a andar la maquinaria estatal para tener esto. Cuando no tenemos eso, cuando una madre, por ejemplo, que tiene que conseguir alimentos para sus hijos, igual tienen que pasar por un juez. Cuando alguien quiere votar a un tenedor de una casa, quiere votar a un poseedor ilegal, tienen que pasar años litigando. Sin embargo, las empresas no tienen que pasar litigando en ningún momento nada y les basta con mandar un mail para lograr que su derecho es satisfaga. A mí me parece abusivo, sobre todo porque no son casos de blancos y negros. Son casos donde hay mucho que separar. Hay muchos casos de usos permitidos, hay casos de usos no permitidos. Entonces yo creo que ese sistema bien implementado nos ayudaría a prevenir abusos, nos ayudaría a defender los derechos humanos, nos ayudaría sobre todo a defender también al pequeño. Y finalmente, no solo lo veamos desde el punto de vista del escenario para la competencia, sino también veámonos desde el punto de vista de los usuarios. Nosotros no queremos que miren lo que estamos enviando o recibiendo, no queremos tener un miedo la próxima que hagamos un video con nuestros amigos y haya una canción y nos pongan, nos tengan que vender una publicidad, nos bajen el video y no lo podamos subir. Simplemente queremos navegar con libertad. Y nosotros hemos hecho una campaña en la ONG por Derechos sobre eso, que se llama Internet es Nuestro, esta página se llama internetesnuestro.pe, donde ustedes pueden conocer más de lo que se sabe de esta iniciativa del Estado peruano, pueden conocer más de lo que estamos proponiendo y probablemente en los próximos meses que el Estado peruano efectivamente presente un proyecto de ley, vamos a estar publicando los comentarios del proyecto de ley, toda la información que se habla al respecto. Es un espacio para que todos reclamemos Internet y nos preocupamos por estas cosas tan básicas que usamos ayer, que disfrutamos ayer y que están en auténtico riesgo y que no nos damos cuenta de eso. Gracias. 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 Gracias.